El verdadero padre de los sueños de los terrenos Dios pasó con diez fríos Por todas las mujeres tuvieron la locura Por todas las mujeres de los terrenos De rojo vino la orden y ejecutada en el pleno ¡Eso es mi hijo! Yo soy el padre de todos Aunque no me vean soltana Y tengo muchos amigos Y me persiguen las llamas ¡Eso es mi hijo! La fiesta de los perros Ahora se está celebrando Venerables nenas quedan andadas sin calzones Pero con mi familia tienen un cabecatado ¡Eso es mi hijo! No tenía clara ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra ¡Eso sigue preparado! ¡Y el pelo de los exterrenos! ¡Eso es mi hijo! 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 Hay un barco a la oreja, mis espaldas son rumpidos, y hablándole a fler, al mejor de mis amigos. No se me aburre con vida, que ahora vamos a negranos, y ese me es el mirador, abriendo el nariz y el trago. No se me aburre con vida, que ahora vamos a negranos, y ese me es el mirador, abriendo el nariz y 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 el mirador. ¡Viva el tipo! ¡Viva el tipo! Chachan, chuchan, 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 chuchan Pero se disfrazaron de pocas, pa' poderlas llevaban en tu alma Lo retenece en la carretera, a las pocas volando le besaban Da que se arrepentó al momento, pero nunca ni se lo imaginaba Era un postar de su otra mantisa, en sus almas una loca pasaba Era que me gustaba del mundo, en aquella extensión de la obra Era un postar de su otra mantisa, a las pocas volando le besaban ¡Ahora, mi casa! Fuimos a las pocas volando y un saludo Seguimos a las pocas volando a las voces ¡Ahora! y las cajas que tienen tu boca son vecinos y le hicieron polvo destinados a los hermanitos ¡Y si usted! ¡Eso es bonito! ¡Eso es bonito! ¡Eso es bonito! En los rebeldes voy a hacer el chequeo de la unidad Yo les pido discurso hermita pero quiero sacarte la espina ¡Ohhh! Yo presiento que el ángel sin cuerpo y hacerle su defecto Hora de brindar, con un beso de poder de la gente, si a ritmo eres tu vaso a visitar. Hora de brindar, yo no siento por eso en panitos, ya no van a tomar sus vencitas. Ahora brindar, que como se llama, sigo escuchando de su hermanita. Arriba todas las viejas, esta noche se va a agarrar, ese es un ritmo todas las viejas que vivieron solas. Que como requiero su bien, como si a las. Todos están los bandos que vivieron solas. Que como requiero su bien, como si a las. Que como son, la muerte. Y se han salido, que como quiera mi conmigo. Soñaron, las de peregrina, miran caro, suerte de la vez, inseguraron. Que como, que como quiera mi conmigo. Que como quiera mi conmigo. Oquí, que como quiera mi conmigo. ¿Están los bandos que vivieron solas. Se han salido, que como quiera mi conmigo. Que como quiera mi conmigo. Y que vives aquí pesadas Y que vives aquí en cerca de todos De una cosa y de otra cosa A las dos o tres de Chichi Pisa Y que vives aquí en chunks Y que vives aquí en dentro Y que vives aquí en brightwell Y que nos dio que vives aquí enульpresa Y que nubes aquí en sala Y que vives aquí entight Y que me gusta de los corazones Levanta la mano a aquellos que se han puesto unas piedras Escuchando corrientes Aquellas mujeres, aquellas mujeres que se han puesto unas piedras Aunque se lo que mire el río Que se recuerdan, por eso es que las mujeres se han puesto Las mujeres, aquellas mujeres que se han puesto unas piedras Las mujeres, aquellas mujeres que se han puesto unas piedras Tengo cortada en la banda, en el tiempo de primera Aunque en la banda de huevos son tiempos, un puño de tierra Aunque en la banda de huevos son tiempos, un puño de tierra No soy cariño, tampoco es mi amor Pero me sobran mujeres, a cosas menos las veces Sobre la mano a aquellos que se han puesto unas piedras Y callan mujeres, aquellas mujeres que se han puesto unas piedras ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ру ¡Gracias! . . . . . con una voz en un bosque y no se van a encontrar aquellos que quieran siempre escuchando corrinos y aquellos que quieran y no se quieran y no se quieran corridos y aquellos que quieran andar entre perigo y perigual ¡Ey muchachos! ¿Pero qué pasó? ¿Quién se nos ha dicho en el tomate? ¡Ya cállate! ¡Vamos! ¡Tú muy chiquitito en el tomate! ¡Tú muy chiquitito! ¿Quién se nos ha dicho en el tomate? ¡No sé quién es! ¡Alto a todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tener peligro en peligro! ¡Las horas y noches rotando! ¡A veces sigue en el tomate! ¡Y a veces agotando! ¡Oh! 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 ¡Oh!